qué hay muy buenas a todos bienvenidos una vez más a tecno tu luz vuestro canal de fotografía tecnología y vídeo estamos en el exterior concretamente en un lugar muy interesante de la ciudad de granada y es que nos hemos subido a lo más alto de la ciudad a la ciudadela de la alhambra porque quería probar llevo ya un tiempo probándolo ya de hecho pondré pruebas de muchos lugares o demás lugares pero llevo un tiempo probando esto que tenéis aquí este esta lente que no es una lente nada convencional aunque tampoco es nada novedosa puede que os lo descubra algunos pero el invento tiene ya mucho tiempo es un objetivo de tt artisan que es un tilt 50 milímetros qué es esto del tilt bueno es un objetivo descentrable y qué es eso pues ahora te lo cuento empezamos qué es eso de un objetivo descentrable a un tilt que dicen los anglosajones bueno pues es un objetivo un tanto particular veréis os lo voy a enseñar si nos fijamos en el objetivo aparte de que digan diga que es un 50 milímetros y tenemos aquí una una rueda que es para abrir o cerrar el diafragma el objetivo como muchos de tartisan por cierto es totalmente manual aquí tengo la rueda de enfoque pero todo eso hasta ahí normal todo pero lo diferente viene en esta ruedita que tengo aquí y en le doy a esta rueda libero esto que vais a ver toma toma puedo girar mover partir el objetivo y que consigo con esto pues mover el plano de enfoque del objetivo lo cual significa que puedo mover como he dicho el plano de enfoque y por lo tanto mientras que si yo tengo el objetivo recto como cualquier otro objetivo y hago una foto tendré un plano perpendicular al plano de visión que esté enfocado y los planos posteriores y anteriores no estarán enfocados al cambiar este al descentrar el objetivo todo cambia todo cambia y el plano de que está enfocado puede ser una franja con un ángulo concreto respecto al resto lo mejor es verlo en fotos que os lo estaré poniendo ya y esto lo que te permite es hacer un pues bueno una creatividad un tanto particular los objetivos tilt es decir descentrables no son un invento de ahora si no recuerdo mal por lo menos son de los años 80 se utilizaron mucho para retrato para darle creatividad a los retratos en bodas en new born fueron muy famosos pero siempre han sido un objeto bastante caro como siempre tete artisan viene a conseguirnos un objetivo o si un objetivo en este particular concreto diferente que si lo queríamos tener hasta ahora necesitábamos gastarnos muchos centenares de euros por muy pocos este objetivo ronda entre los 200 y los 300 euros de precios según lo encontráis en amazon o donde se os dejaré enlace de compra por supuesto en la descripción como os he dicho características técnicas aparte de la particularidad de el tilt del descentrable es un 50 milímetros un 50 milímetros f 1.4 totalmente manual como casi todo lo que hace tete artisan está bastante bien fabricado muy bien fabricado metálico y con un tacto en las ruedas de enfoque o apertura de diafragma muy muy bueno al ser manual bueno por si quito el objetivo que os lo voy a quitar pues ya estáis viendo no tenemos ningún tipo de conexión solo la montura para enganchar en mi sony y trabajar con ella curioso que se me mueve esto un dato importante es que es para formato full frame vale yo trabajo con las sonias en 1700 ya sabéis con la psc pero es un objetivo full frame así que si tenéis una full frame sabéis que lo vais a poder utilizar sin ningún tipo de recorte y 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 si trabajamos con él como un objetivo estándar es decir obviando el tilt y poniéndolo en línea recta pues es un 50 milímetros f1.4 que sobre el papel no está mal bueno está bastante bien la da muy luminoso y una focal pues muy válida para retratos y demás pero no es oro todo lo que remuce tenemos como digo sin o si nos olvidamos del tilt una lente 50 milímetros f1.4 eso sí manual y esto podría ser muy interesante pues para retrato y demás pero es verdad que la lente a nivel de nitidez y demás no es ninguna locura no es ninguna maravilla de hecho me cuesta clavar el foco muchísimas veces y esto lo hace bastante poco útil a la hora de utilizarla como un 50 milímetros estándar que dice bueno pues me compro esto que tiene la pijada de el descentrable pero además lo puedo usar para retratos y demás por la distancia focal y por la apertura de diafragma no me convence demasiado en ese aspecto lo más interesante es jugar y jugar con el descentrable que tiene y por lo tanto poder hoy tengo cámara ya sabido a cuenta la profesional de la cámara hace lo que puede sí señor lo más interesante es el descentrable que tiene el objetivo con el que podemos jugar y hacer pues cosas extrañas ahora os contaré lo más interesante y ya os pondré algún ejemplo de lo más interesante que puede tener este objetivo así que lo más interesante del objetivo es la capacidad descentrable que tiene y esto es ensayo y errores teóricamente lo que podemos hacer es girarlo para un lado o para otro pero no sólo eso sino que se lo dejo aquí tengo aquí otra perilla que lo que me permite es girarlo 360 grados para que busque el plano de enfoque de todas maneras es decir que tenga un plano de enfoque en el horizonte y todo lo que quede todo lo que quede por arriba y por abajo esté desenfocado que tenga un plano enfocado vertical y todo lo que tenga un lado y otro esté desenfocado o todos los ángulos posibles hacia un lado y hacia otro yo a veces me vuelvo un poco lo que empieza a girar creo que la manera más fácil es poner el chivato de lo que está enfocado y lo que no en una cámara como esta sin espejo y empezar a girar y cambiar el ángulo para ver qué es lo que te interesa que esté enfocado o no y se pueden hacer pues cosas extrañas cuando menos curioso es ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Algo que, como digo, hace poco, es que además lo estuve buscando yo hace poco y, bueno, no sabéis lo que costaba. Si te ha gustado el video, ya sabes, dale a like, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en otro video aquí en vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. En Tecnatulus, gente, hasta la próxima.